Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos sean a cauce boscoso, no no es cierto, jaja, sean bienvenidos a Skyrim la hija del dragón, y bueno aquí fue donde nos quedamos la ultima vez, no me acuerdo porque, la verdad, Ok, traigo esta madre, déjenme checar, traemos un monton de cosas, no?, 252 de tanta cosa que traemos, o que pedo, traemos cosas hasta de las armas de cristal, es que traigo esta madre, y no se de que misión sea, porque según esto no me lo deja quitar, así que vamos a aventarnos una de varios, o continuamos con la historia como ven, Aventamos una de estas, la conspiracion de los renegados, Ha accedido a ayudar a dinamarca por el gran árbol, Esto esta en carrera blanca?, Las bendiciones de la naturaleza, Híjole no se, Es que en varios tenemos un monton, encuentro los dedos, Ah si es cierto, íbamos a hacer esa misión, Los dedos del herrero, No me acordaba, Esta esta por aca, Puta madre, ¿Cuál es la mas cercana?, Yo digo que esta, Aquí es donde maté a un dragón, Bueno me ayudaron esos tipos, Les fue lo chido, Porque la neta pinche dragón si bajaba, aunque no lo crean, Estos weys fueron los que me ayudaron, Maté el dragón, Ay wey, Empecé a robar, Ya le iba a picar, Que pendejo, Maté el dragón por allá abajo, Creo, Iba pasando un pinche, Si aquí lo habian matado, ¿Ahora no esta?, Aquí, Ahora déjenme checar, Se colocaron marcator, Creo que no esta activa, Espérenme, Ok, Es para allá, Sorre pues, Vamos, Órale, Miren, LOL, Aguanten, Jaja, Yo dije, ¿Que es eso?, Es lo chido de los minerales que se ven color café, Que los puedo reconocer luego, Luego, Que por cierto, Les iba a decir que, Ya fui a guardar todos los lingotes de oro, ¿No?, Son sesenta y cinco lingotes de oro, Esos son, Son seis mil quinientos varos, Vale, Para que no se me saquen de onda, Un huevo, Híjole, Es que esta mal, Esta chido, Pero saben que, Oh, Ah chingada, No puedo avanzar, Que me jala la corriente, Que me jale la puta corriente, Bueno, Es que de por si por ahí va a estar un poquito difícil pasar, Oye, Hay otro, Huevo, Está chida esta madre, Va, Vamos a guardarla, Puta banda, Es que, Otro, Un cangrejito playero, Chico, Ah, No mames, Ahí esta, Uh, Uh, Eso, Eso que salió, Es de que llenamos una gema del alma, Eso es lo chido, Ahorita las llenamos todas, Chinga y su madre, Vamos a ver eso de esa torre, Que la tenemos aquí arriba, En el icono, Me esta pareciendo que la tenemos cerca, Vamos a ver que pedo, ¿No?, Seguramente va a haber rebeldes o algo, ¿Es aquí?, Si, Nuevo descubrimiento, ¿Y aquí?, Que pedo?, Vamos a ver que hay, ¿No?, Vamos a meternos a ver que encontramos, Chinga y su madre, De eso se trata este pedo, De irnos a las misiones, Ah, Es una cueva, Ok, Un pico, Ok, Esto no me agrada, Así que, Aguanten, Tantito, ¿Y cuánto hacen?, 10, 14, 108, 12, 16, Casi no tengo de estas, Chinga y su madre, ¿Hay alguien ahí?, Oh, Mierda, Wey, Que pedo, ¿Escucharon?, Está peleando el wey, Que pedo, Ah, Está aquí al lado, Está aquí al lado, Está aquí al lado, Estoy de, Ha faltado poco, Hijo de la verga, Casi lo mato, Y no se si era enemigo o no, No lo sé, Pero este sitio, Está plagado de ellas, Todas las que me he encontrado, Estaban encantadas, O algo parecido, ¿Arañas?, Yo me largo de aquí, Normalmente las arañas, Solo me ponen la carne de gallina, Pero arañas mágicas, Que pedo, Arañas mágicas, Ok, Era cuate, Era un aventurero, Y la neta le disparé, Porque pensé que me venía, A destruir el hijo de la verga, Así que, Hay que hacer buena onda, ¿No? ¿No? Puede haber cosa más desagradable que la, Espérame, espérame cuate, Ahorita, ahorita, Ok, Son arañas mágicas, Vamos a darle con la masa, Porque creo que es más fácil, Matar ellas, A ver, Llegale, ¿Cómo pueden ser arañas mágicas?, Lo que no me, No me pregunto, Pero, Y hay un chingo que mató a ese güey, Ok, Esto se va a poner, Como quien dice, Color de hormiga, Más bien aquí sería, Se va a poner color de araña, ¿No? Ingue su madre, Vamos pa' abajo, Wey, Que luz, No mames, Esto no me agrada, Van Diorris, Esto no me agrada, A chinga ya había estado aquí, ¿No? Se me hace que ya había estado aquí, Hay una reja ahí, O no sé qué pedo, Ya para allá arriba no se puede, Aquí hay una araña, Vientos, Resistencia al fuego, Poción de magia abundante, Poción de magia abundante significa, Que, Avientan fuego, Miren, WTF, Y me exploto ahorita en la jeta, ¿No? Que, Que, Que pedo con eso, Miren, Como se le ve, Si, Te queman estas madres, What, Que pedo con esa araña, A ver, ¿Saben que premio? Vamos a chingarle su, Su venerín, Vean como se le ven los, Los colmillos encantados, O sea que si te muerden, Te queman hijas de la, Verda, No voy a caer el chagüiste, Por allá, Se me hace que ese es el retorno, ¿Cuánto apuestan? Perdón si toso muy duro, Pero es que, No enfermo, Escuchen, Hay una por ahí, Ok, ¿Saben que? Mejor matarlas desde lejitos, Porque si no, Se nos van a poner hardcore el pedo este, Mierda wey, Un chingo de palancas wey, Mierda wey, Puta y no me dicen ni que pedo wey, A ver, Se quitaron algunas, Desapone, Ok, A ver, What? La tiene sin querer, Por aquí con cuidado, No voy a ver trampa o algo, A la verga, Con la sangre hay que pedo, Que se escucha? What the fuck? Escucha algo? Escucha? Que pedo? Que pendejo me espante con eso? Mierda wey, Esas arañas no me agradan ni madre, Se escucha que son varias patas, Hacha de, Puta madre ese pinche ruido wey, Esas, Oh, What? Se movio solito vieron? Se movio solito esta madre, Hijos de la verga, No me gusta nada esto, Miren aqui una puerta, Otra pinche araña, Aqui que es esto? Extensio la descarga, Oh hijo de la verga, Se nos ha ido ahí afuera, Se nos... Que? No lo puedo agarrar? Lol, esta bogeado, Un tambor, Las dagas cruzadas, What? Que pedo? Se mueve solo? Galerion del místico, Galerion? Que chingas es un galerion? Me suena a un barco, Ya sabia hijos de su puta madre, Ay wey, What? Donde cayo? Por que? Ah, y anda otra, Está caminando, Anda otra por ahi, Ven? Donde cayo mi flecha, Puta madre, Anda por ahi wey, Espere, Déjame checar que hay aca, No? Puta, Se me hace que ahi hay un chingo de arañas wey, Se escuchan las patas, O arañas que escupen fuego, Se imaginan? A la verdad, Alli hay una, miren, Que pendejo, Esta dormida, De hecho, No, que tal si no la, Bueno, esperenme, Es que voy a agarrar otras flechas culeronas, A ver con estas, Verga, no se murio, Miren esta encantada, Miren esta encantada, Wuuu, Esperele por puta, Ahí viene, ahí viene, Ahí viene a mamar, Ahí viene a mamar, La otra, La tengo aquí al lado wey, No, saben que, Casi no les hace daño a esa madre, O las de acero, Si les rompo, Ahí vienes a mamar hija de la verga, Mi flecha alza, Mi flecha alza, Un chido de veneno congelador, Pero de que me sirve? Me dio la flecha, Que chido eh, Aquí esta la arañota esta, Que chingueso madre, Pues ya que, Puta esa pinche neblina blanca, No me deja ver ni madre, También estaba encantada wey, Explota? No, Pero quien sabe porque se, Se encienden, No se que pedo, What? Se movio? O se cayo de aqui arriba, Mas bien, Orale, Como se ve la telaraña brillosa? Telaraña encantada, eh? What the fuck? Ok, vamos a tener que abrir paso, Que pedo con el bug? Sacate el bug, El buggero, No? Puta esta madre, No me agarrada, No me agarrada, No me agarrada, Pero déjeme charcar las flechas, Ciento setenta y nueve, Doscientas y tantas, Y falta diez, A ver que tal, Arañas encantadas, Pero aqui que pedo? Ahorita que me brinque una araña en la jeta, Y que grite como niña, Nada, Baja, Hacha, Ah, que tu puta madre, No queria agarrar el hacha, Queria buscar en el armario, Túnica azul, No mames, A ver, Por aqui estaba el hacha, No? Ya ves, no? A poco esta en armas? Hoja de ébano, Furia, Flecha, Flecha, No mames! Espera, Espera, No agarré el hacha, El hacha esta arriba, Agarré otra cosa de abajo, No se quiera, Fuck you! Uy wey que pedo con el pinche cubete esta que se respawneo ahi? Otra puta puerta, Chale, Acuérdense que me faltó una puerta atrás eh, Puta madre, Ah, aqui estoy al, Que pedo con el sonido ese? Oh, Tienen arañas ahi, Ahi hay un wey, Se llama inferior, 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 Ok, Granate 11 de orégano, Creen que sea malo? Ese cabrón, Es que hay un cabrón parado, Ya lo vieron? Yo digo que es maleta, Chingue su madre, Ahí se va la verga puto! No mames, Te voy a poner en tu madre, Órale hijo de la verga, Ay wey, Baja su putero, Hijo de su pinche madre wey, Baja un putero don vergas eh, No mames, Le hubiera caído por la espalda el hijo de la verga, Ahí te va la verga, Pinche puto wey, Resta, Órale, A ver, Órale, Miren eso, Ese es de diablillo y trigo, What? Como que brillo, Vieron? Este wey está creando esas madres, Ok, No, espérate, Ahí no era, Conjuración, Restauración, No, es este, Listo, No, En chinga banda, La espada como me gusta cabrón, Se me hace que, Es que miren, Ahí está la palanca, Pero, Los voy a matar al chile, Son criaturas divinas, O lo que quieran, Pero chingue su madre, Los voy a matar wey, Una, Una, Ah, la metí en el suelo, Vieron? Listo wey, Porque si no, No me lo vayan a aplicar, Hijos de la verdad, Sabría de aquel lado, No? Que pena, No la podía mover? No la puedo mover? No? El otro se quedo, Ahí, Bueno, chingisima Vete a la verga wey, Y ahora que? Esto para donde? Armas? Ok, Lo abrí con la llave esta madre, Supongo que es aquí donde duerme este cabrón, Al frío, Muere puta, Vieron? Se estaba moviendo, Que pedo wey, Anillo de plata, Wow, Tiene un anillo de plata, Hueva de araña, Hueva de araña, Hueva de araña, Polvo brillante, Calavera, No gracias, Sales de escarcha, Ah wey, Ya tenemos las sales de escarcha, Para una misión, Una misión secundaria, Que nos faltaba, Se acuerdan? Uy, No lo puedo agarrar, Es que pensé que lo podía levantar, Arco élfico, Verga wey, Si me lo voy a llevar, Porque, Cuesta bastante, La chinga, Aumentan la resistencia de descarcha, Ya tengo ese encantamiento, A ver, A ver, A ver, A ver, Va a estar machén, A la, Re verga wey, A no mames, A no mames, Vieron eso? Un putero de arañas gigantes, Pero me voy a regresar, A donde estaba, Atrás había una puerta, Se acuerdan? A la verga wey, Con una sola tengo, No mames, Me van a poner en mi madre wey, No, No mames, Que pedo con esa madre wey, Esperen, Déjenme, Me voy a la puerta que es por aquí, Que pedo con la araña gigante wey eh, No mames, Y eran dos o más wey, Aquí se escucha ese pedo, Me imagino que hay un chingo de arañas, Bueno, Si chingue su madre, O a ver, Ven, 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 Es que tal vez, Miren, Chingue su madre, Son cinco puntos de daño, Neta? Me lleva la ñauna, Se supone que es normal, Osea, Que pedo, Esto es hardcore o que? Ah, Dol, Ok, No están allá, A ver, Ahí está, Que les dije? Hija de tu puta madre, Muérete! Me quemo, Me quemo! Ah, me quemo! Ya? Se me quito? Hija de la burger, Resistencia al fuego, Belladona, Bueno, Orejas delfosecas, Son libros, Juego de la cena, Investigación, El vigilante de las piedras, Esta madre, Esto que es? Nada? A ver, Puta madre, Es que no veo nada wey, Supongo que ustedes menos, A chinga, Que es esto de mortiguar? Ah, Ok, Luz de mago, Luz de vela, Era el que, Creo que era este, No se, Si es este, A huevo, Ahora si, Armas, Puta banda, Ahorita se va a poner, Hardcore el pedo eh, A ver, Voy a llevarme esto, La banda, Esta madre, Esta, Todas las puterías que hayan, Ok, Eso no, A ver que hay aqui en el barril, Zenarias no, Gracias, Órale, Gran gema del alma, 200 varos, No mames, Tónica, Alteración cuesta, Magia, Pepequequequequeque, ¿Qué pido? Magia regenera 50, a la verga, Luego necesito regenerar magia Para hacer este, como se llama La alteración, no, como se llama Si, esos son de los de alteración Son de las madres estas de alteración Como se llama, transmutar Y se me acaba bien rápido la magia No manche, para regenerar Y estar haciendo esa madre me aviento una hora A ver, ya te vas a acabar O que pedo What? Un pico Bueno, ahorita se acaba, no hay pedo Si va por aquí Yo ni me acuerdo Puta madre Ya se acabo, chido Nos vamos a enfrentar Esas pinches arañotas, banda Y me van a poner una putiza De aquellas Déjenme checar algo No, no se alcanza a ver la puta palanca Para meter Encerrarme aquí a la verga Que su madre Que voy a hacer Unos pinches flechas Miren Si no pasan por aquí Ya la armé Hay puerta, no hay pedo Ok Ay, wey Se hace que están muy hardcore Esas pinches arañas Es estas madres Chingue su madre Oh, hijo de su puta madre Wey Ok Por algo me dieron tantas pinches pociones Aversión al fuego Objetivo más débil Daño No Prebaje Respiración Resistencia al fuego Prebaje de regeneración Baje de labia Fuerza ¡Espérate! Bueno, le tenemos Abri cerradores Nada más tenemos Una La capacidad de cargar Aumenta Durante 30 segundos 300 En 30 Durante 300 Reja de salud Disparo certero Disparo certero Curar envenenamiento Tenemos nada más Una Poción de caballero Encantador Restaurar magia Ah, chinga Restaurar magia En color rojo Que loco Salud Abrir cerraduras Ah, tenemos otro Había otro acá arriba, ¿no? Si, miren Tenemos otro Aversión ¿Quieres envenenar El arma? Sin chingue Su madre Aguante Aguante, puto Yo creo que ya Con eso, ¿no? Hijas de la verga Le voy a dar Primero a la Hasta allá Puta A ver si no me vio Están buscando Hijos de puta A ver No hay otro Vamos a meterles Las de veneno A los venenosos Hijos de puta Atacarán cualquier cosa Que esté cerca Durante Órale Criaturas Pero es que Hasta nivel 8 Ya se han de ser Como nivel 50 Esas madres El objetivo Queda paralizado Veneno Duradero Implige un punto de daño Por veneno Duradero No, ok Veneno Duradero Débil Veneno Débil Veneno Mágico Magia Débil Frenesí Está bueno Veneno Veneno De aguante Débil Veneno De miedo ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? ¿No es lo mismo? Veneno De miedo Ay, güey Cuesta bien cabrón ¿Vieron? 120 Criaturas De personas Hasta nivel 6 Cuidando el combate Veneno 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 Normal Vamos a meterle A esta Hijos de puta Güey Vamos No mames Vale Ya no están Tienen que pasar A huevo Banda Esas culeras Y la neta Me voy a esperar No mames Que no le di Vete al Chosto Ok Chul de su madre Lo que sea Pero ya hay que darles Hijas de la verga Güey Oculto Miren como brilló Lol Hija de puta Güey A ver Aguante Voy a esperar Si le bajó Eh Son dos culerotas Ay, güey Ahí viene Oculto Ahí está No les digas No les digas Prenesí débil Chingue su madre No mames Que no voltean Para acá Pinches Pendejas Ahí están A la verga Güey Ya le falta Un putacito El lorito Ya si viene Ya Viene Un putazo Que le mete Ya Pero la otra Oh mierda Ahí viene Voy siguiendo A una Pero Puta Ahí están Oculto Putos Bitch Brunch Pociones Uno de aguante Débil Chingue su madre Es que casi nunca Los utilizamos Banda Hay que utilizarlos ¿No? Ahí va 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 a ser la primera En caer Ahí está Ahí está Ahí está Poco Hija de la verga Hija de chinga De su madre Ah chingona Hasta subimos Un poco de nivel A huevo No No mames Quedo paralizado Durante tres segundos Para que le hagas Lo que se te hinche ¿No? Consume Aguante Un puto segundo ¿Qué? Consume el aguante Veneno de miedo Mirando el combate En uno congelador Traigo un puteo Consumición de salud De fuerza Escuma Estaba a 25 puntos De aguante Órale No No we Estas Puta Ya le puse la flecha We Todavía no estoy Ni oculto Ni nada Ahí está Quiero saber Si acá me puedo esconder Es que había Ah Es esta luz ¿Se puede quitar esta madre? Ah Estaría chido Hija de la verga Y vaya ¿La vieron? Ahí está Pero si me alcanzo A ver un poco En la culera Esta Nah No hay pedo Veneno De mi chingue Su madre Yo creo De ese veneno Que te va bajando En la vida Poco a poco Imagínense No mames Estaría chidísimo Se va cerrando El ojito El ojito Se va cerrando Y listo Toma la papa Ya las mate Pero no sé Si eran las únicas Hijas de la verga We Ahí hay uno Ahí arriba A ver si no me sale Otra Oh Neta Hay we Veneno Congelador .5 Tener en cuenta Muy muy en cuenta La música Ya saben Que luego Pasan Miren Aquí hay hierro Creo Ay wey No mames No mames Pinches Arañotas Nunca había topado Unas tan grandes No mames Chéquense Ahí estoy parado Normal O sea Básicamente Podría montarla Que loco Y no sé Si estas arañas También estaban Este Encantadas O que pedo A ver Usarle los colmillos No estas no Pero puta Se me hace ¿Qué? 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 Está la flecha Pero no me la dio Pinches Ñañarañas Saco De De bolas No pues no Vámonos Se nos acabó El gameplay Hace rato Pero pues también Hay que ir Con cuidado Con cautela Espérame Ahí está Puta madre Aquí era donde estaba Ah si Ya Ya se acabó Banda Chingón Oro y zafiro Órale Esos zafiros Son como Oros de encontrar Si Y aquí ya me regreso Como si nada ¿Es para acá? Bueno Como si nada Y ese güey Que estaba en la aventura Hoy ya se fue A la burger ¿Va? El burger Hoy Si ya se fue Espérame Sé que ahí atrás No revise Así no se ve Ni pito No hay nada Vale Pues les dimos En su madre Las pinches Súperañañarañas Pues cámara la banda Hasta aquí dejo este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skyrim Sale Bye bye